Por favor, ¿me puede repetir por qué era? Porque usted dice que su papá necesita liberación ahora. Hoy estamos a agosto 25, 2014. Cuente por qué, hermana. Bueno, necesita liberación porque él ha superado hartas cosas de que usted habló con él, pero todavía le quedan algunos miedos internos en su corazón y de repente hay cosas que él trae de niño. Él nos cuenta a nosotros de que cuando él era pequeño mi abuelo, mi abuelito, cuando los iba a buscar para que se levantaran, él golpeaba la puerta y le daba como una tranca. Vivían en el campo. Entonces a veces él piensa que una conversación que habla muy fuerte se haga mal discusión, pelea, le tiene miedo a esas cosas. Se quedó con unos traumas de niño. A veces uno está hablando con él y está interactuando en una conversación y le dice ¡Ay, no vayan a discutir, no vayan a pelear! Es como que le tiene miedo a eso. Esa es una de las cosas, pero también necesita liberación porque nosotros pensamos que hay cosas que él tiene de atrás y que no puede enfrentar el presente. Hay muchas cosas que no las hace mi papi, no puede pasar para allá. Bueno, sinceramente, Claudio es el que más tiene claro lo que sucede, pero es como los miedos, como muchas cosas que tiene ahí. Tenemos un poco, aquí llegó. Tranquila. Hermana, la única, y... Dígame. El día ese que él sufría, o creo que él también tenía problemas, era de qué era de... Cuando yo logré por él, creo que él tenía... Él sufría, sufría de Parkinson. Él tiene el reporte médico de Parkinson en Advance, pero el doctor la última vez que lo vimos lo encontró muy bien. Incluso dijo que él no podía creer que mi papá estaba bien porque no le tiemblan sus manitos ni su cuerpo y se ha superado mucho en cuanto a eso, ¿me entienden? Cuando la gente con Parkinson va en Advance y él estaba supuestamente esperándolo para darle más medicina, pero no le dijo nada sobre la medicina y lo encontró muy bien. Él llamó a otros médicos para que lo vieran, para él creer a sí mismo que mi papá era como una excepción. Y otra cosa, la gente con Parkinson no puede manejar, sin embargo, mi papá maneja. Y bien. Entonces hay cosas que... El doctor nos pidió que nosotros oráramos por su papá. Sí. Porque él se hizo especialista en el Parkinson porque su papá tenía Parkinson. Y ¿sabe qué? Le voy a decir que ese doctor, aquí en Washington, D.C., la especialidad en neurología es lo más alto que hay en el país y en el mundo, donde más bien se desarrolla. Y es profesor de los médicos. Así que su estatus es muy alto de ese doctor. Y para él se llama Fernando Pagano. Y para él es muy curiosa la situación de mi papá, de lo que ha avanzado mi papi. Ahora bien, yo esto lo estoy grabando. Esto lo estoy grabando. Para recordar al público de que a su papá se le hizo celebror ya hace meses atrás, ¿no? Sí, más o menos. Se le hizo liberación. Sí. Y de a raíz de ese momento para acá es que, gracias al Señor, el Señor lo ha curado en esa área. ¿Correcto, hermano? Correcto. Demos un segundo. ¿Qué dice papá? Hace más de un año. Entonces, el poder de Dios para los que sufren de quemar de Parkinson, todas esas cosas, todo eso. Y habla con él. Pero no, mi papá dice... Es una persona de Cristo. Dígame. Mi papá dice que hace un año que habló con usted. No, en tanto. Un año, no, diez meses. ¿Diez meses? Más o menos por ahí hace ratito ya. Ya, ya, claro. Ahí sí, ahí sí como que andamos. Pero mi papá ha superado mucho. Por eso nosotros tenemos fe en cuanto a que la liberación a él le hizo muy bien. Y quizás sea un momento para repasar un poco más y él siga en avance. ¿Me entiende? Claro. Entonces, hay algunas cosas que quisiera que usted la viera con mi papá. Y yo lo puedo dejar aquí en privado con usted. Para que usted le vaya haciendo algunas preguntas. Pero lo que dice el doctor Pastor, él no lo puede creer. Es algo que él no cree. Y nosotros tenemos un ID que incluso se lo puedo mostrar aquí para que usted lo vea. Que dice que él es un paciente con Parkinson. Nosotros tenemos evidencia que dice que él es con Parkinson. Y si, mire, persona que lo ve Pastor le dice, Uy, yo no lo creo. No puedo creer que usted está mejor. Si usted le dice, estíreme las manos, nada tiembla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero, y mire, no le dio más medicina. Tiene todavía algunas cosas que hay que superar. Pero... Y también la medicina. Bueno, nosotros, yo por mi caso y mi papá queremos en algún momento quitarnos las medicinas. La estoy quitando un poco. Y, de hecho, sacamos una que tiene que tomar dos medicinas para la depresión, dos pastillas de la misma, pero ya logramos sacar una. Así que... La mía. Estoy hablando de mi papá. Y, bueno, estaba con 11 medicinas y ahora llevamos 8. Porque teníamos 9 y ahora quitamos una de la depresión. Son 8, 3 menos que llevamos. Entonces, eso que se ve en otros, otra persona con Parkinson, no hemos visto ni el doctor. Ahí usted tiene el reporte de él. Tremendo. No, hermano. Será bueno hacer el reporte del médico. Y, de hecho, mostrarlo para que la gente vea que lo que... A veces hay gente que es incrédula, ¿no? Tú sabes. Sí, sí. Ver para creer, dicen. Sí. Pero esto es una realidad total. Yo creo totalmente. Porque yo muchas veces no sabe el poder de la enseñanza de Jesucristo. Que él llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Fue que la llevó. Claro. Mi papá... Mi papá es... Aquí está, mire. No sé si usted lo logra ver. Colócalas, por favor. Más cerca para que la gente lo vea, para ver. I have Parkinson. Ok, perfecto. Wow. Sí, ok. ¿Eh? Ahí traduce que tengo Parkinson. Primera de Parkinson. Y mire, dice que... Que la persona, ¿cómo reacciona? Para hablar o... Para moverse o hablar. Ok. Claro. Wow. ¿Logra verlo? Sí, sí. Ahí está tu planito. Dice... I have Parkinson disease, a motor disorders that can make it difficult for moving to speak. Y mi papá nunca ha tenido problemas para hablar. Y abajo dice... Yo no estoy intoxicado ni mentalmente impaired. Es para que la persona... Estos... Estos que ponen aquí son los que producen la medicina. Sí. Y detrás... Voltea para que la gente vea la... Sí. Si necesita un número de emergencia... Ahí está el nombre mío, que soy la hija. Pero ese doctor que está ahí... No es el doctor de cabecera de mi papi. Ese es un estudiante. El de cabecera lo tengo acá, en esta otra. Ponga la otra, por favor, la otra. Mire. Fíjese la universidad. Déjale el espacio para que... Digo el espacio. Aparte un poquito más para que sea un poquito... Aparte un poquito más de la cámara para que se vea más... Para ver qué se logra eso. Y no lo logra... Se logra ver bien para ver... Para ver cómo se ve bien. ¿Lo ve? Casi se ve muy borroso, pero... Intentemos para adelante un poquito más para que vaya viendo el nombre de la universidad. Dice Georgetown University. Aparte un poquito más para ver... Para ver si de pronto más lejito... De más lejito, más lejito, más lejito... Para ver más lejito. No se logra ver bien. La gente no va a verlo bien. Ya no importa. Espérenme, voy a tratar de limpiar la cámara ahí. En un caso real para personas que sufren... De ese mal de Parkinson. Mire, escúcheme un poquito. Dice que su nombre es Fernando Pagán, el doctor. Y mire, escuche. Asociado profesor de neurología. O sea, es profesor de neurólogos. Co-director del programa de desorden de movimientos. Y dice NPF, Center of Excellence. Este señor tiene excelencia en su grado. En su especialidad que es Parkinson. Para movimientos de desordenes. Fellow Chiefs Director. Él es director del programa de Parkinson. En la universidad más avanzada de Estados Unidos y del mundo. Pero yo estoy que de Estados Unidos. Se llama Georgetown University Hospital. Y él es un puertorriqueño. El profesor. Ese señor fue el que me dijo a mí todo lo que él piensa de mi papá. Y seis meses antes le había dicho a Claudio. Pero ahora vio mejoras de resultados. Porque entre lo que vio Claudio y ahora mi papá. Ok, ahora se ven. Ok, Georgetown University Hospital. Ok. Fernando L. Pagón. Pagán. Pagán. Pagán MD. Asociado. Ok. Los incrédulos. O lo que quieren verificar esto. Ahí está toda la información. Departamento de Neurología. Ahí están todos. Ahí están los teléfonos. 2-0-2-4-4-4-4-2-4-8-4-9. Algo así. Ahí está. No veo. 4-4-4-4-2-4-9. 4-9. Correcto. Ahí está toda la información. Ahí lo viste bien. Sí. Ahora se ve clarito. Sí. Las personas pueden verlo clarito. Las personas que van a ver este video. Recuerden. Si la persona es cristiana. Le entregó la vida a Jesucristo. Que la persona no puede. No debe permitir ninguna enfermedad. Porque Jesús ya la llevó en la cruz del Calvario. Así. Así sencillo es. Igual que los pecados. La persona ha sido perdonada. Así que es igual. Entonces la persona debe buscar ayuda. Que la hagan liberación. Para que saquen lo que esté ahí. La persona que haga libre. Por el poder de Jesucristo. Esto pasó con este señor que está aquí. Que acaba. Que hace 10 meses. Más o menos 10 veces hizo liberación. Sí. Y el reporte médico es totalmente diferente ahora. Claro. Mire. Mire. Me acuerdo que él le temblaba las manos. ¿Por qué ese video lo tengo grabado? Sí. Si el video lo tengo grabado yo. Sí. Mire. El Parkinson es una enfermedad que da la parte primaria del cuerpo. Del pecho hacia arriba. Que tiembla mucho. En otras personas da la mitad del cuerpo. Todo se bajó. A la derecha todo tiembla. Y en otras personas son los pies. Toda la parte de abajo. O sea. A diferentes personas. A mis papás le temblan las manitos. Le temblaban. Y la... Y el cuerpo. Pero más que nada la parte de arriba. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Cuando yo le hice la liberación. A la mano le temblaba. Toda la mano. Sí. Y antes. El doctor lo hace caminar cuando va. Como en una línea recta. Con así un pie delante del otro. Y le dice hágame el cuatro. ¿Usted sabe cuál es el cuatro? Que pongo una pierna en forma de cuatro. Sí. Es para ver si tiene equilibrio. Sí. Pero mi papá hizo todo lo que él le dijo. Y mi papi lo hizo muy bien. Sabe que quedó impresionado. Porque no podía creer que no le movía un dedo, pastor. Wow. Y espéreme. Eso fue en junio. Que fui moverlo. ¿En junio? No. En mayo. Sí. En mayo fuimos con mi papi. Y seis meses antes de mayo. Era diciembre. En diciembre pasado del 2013. Fue con mi hermano Claudio. Y ya lo encontró mejor. Luego yo lo llevé en mayo. Y ahí lo encontró. Pero muy diferente a como mi papá. Es lo que esperaba de mi papá. Entonces en ese lapso. Usted hizo. Hicieron ustedes la liberación. Sí. La oración de liberación. Claro. Entonces sería importante que usted hable con él. Porque nosotros tenemos mucha fe. Y tenemos. Y mi papá. Él ha visto en su cuerpo los avances. Entonces quizá. Hay cosita que quizá mi papá le puede conversar. Que quizá tenga que cerrar capítulos de atrás. En cuanto a lo de mi mami. Yo he hablado mucho con mi papá. Dice que él ha cerrado algunos capítulos de la historia con mi mamá. Pero de repente vienen al recuerdo. ¿Me entiende? De que ella murió. Pero no sé si usted quiere hablar en privado con él. Sí. Ahora. Hermana. Un momentico. Hermana. Ahora. ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene su papá? 72. 72. 72 años. Sí, señor. Sí, sí. Guata, se le escucha. Por favor, me lo ponen ahí. Que el hombre se escuche y habla. Cuando habló conmigo, estaba bien mal. Ay, ay, ya. Bueno, ok. Cambie, papá. Yo le voy a hablar por el lado. Sí. Este es el hombre que. Misión de Segurito lo sanó. Hace como 10 meses, hermano. Sí. Sí, yo creo que eso hace más o menos. Yo no me fijé bien. Pero de repente me sentí que estaba mejor. Mejores y mejores. Y ahí me dieron cuenta los muchachos acá que yo estaba mejorando. Y por ahí me vio el doctor dos veces. Me ha visto después de eso. Y la primera vez no creyó. Me vio todo, pero él no dijo nada. Pero la segunda vez me dijo que había hecho para parar el tiritor. El temblor. El temblor. Yo le dije que no, nada. Había hecho oración nomás. Que usted estaba creciendo la fe. Sí, que yo estaba haciendo oración de él. Que nosotros estábamos. Y él se admiraron. Hay tres médicos ahí. Dos. Ayudante y él. Y estaban contentos. Y si yo no tuviera un problema con la rodilla que tengo. Yo andaría bien. Esa es otra cosa. El Parkinson Pastor produce, según ellos, produce lentitud en el caminar. Pone a las personas lentas para caminar. Y las personas pierden el músculo de la parte baja. Mi papá tenía solamente el huesito. Con el corrado con cuero. Espere, papito. Tenía el huesito de la rodilla en la parte de atrás. Nosotros le decimos pantorrilla. Aquí detrás de la pierna. Sí, pantorrilla. Ya. Ya, ok. Estamos bien. Eso, ellos, casi todas las personas con Parkinson's tienen cuero y hueso. Y pierden la musculatura. Y caminan muy lento por lo mismo. Les duele mucho. Entonces los doctores le ponen botox. Eso que le colocan a las mujeres en la cara. Sí. Para estirar. Sí, sí. Y resulta que mi papá, usted le tocara las piernas, las tiene duras. O sea que hasta músculo tiene las piernas. Eso también le impresionó al doctor. Sí, por ver, a mí. Y también subió de peso. Cosa que mi papá no había podido subir de peso. Wow. Ahora tenemos que tratar de bajar porque el peso subió mucho. Sí, sí, sí. Como es mucho. Pero físicamente mi papá ha avanzado bastante. Y mis hermanos lo han visto. Y otras personas también. Pero lo que más impresiona es que él no tiembla sus manos. Ahora, si usted habla con él, fíjese en su manera de hablar. Está más claro, más firme en el hablar. Sí. Quizás más rápido. Pero eso es porque somos chilenos. Los chilenos hablan muy rápido. Sí. Pero en cuanto a físicamente, mi papá ha tenido un gran cambio. Gloria a Dios, gloria a Jesuita, hermano. Gloria a Dios. Fíjese que yo trabajo en Walmart. Y allá los cajeros, cada vez que él llega me dicen, su papá es in here. Su papá está aquí. Y muchos le dan la mano porque lo encuentran mucho mejor de salud. Y él siempre va y camina una hora o media hora mientras me espera que yo salga. Así que él está haciendo ejercicio y camina mejor ahora, pastor. Solamente queremos que se le quite por una rodilla. Queremos orar. Porque tiene una rodilla que... Él se operó una rodilla. Y la otra quedó con ese problemita. Pero a veces vienen esos dolores y él se cayó y por eso tiene que ser rey. Pero si no fuera por eso, doctor, mi papá estaría muy bien. Bueno, quiero decir, vamos a orar por él. Vamos a orar por él. Y será bueno, hermana, que más adelante, si es posible, dele al médico, al médico. De pronto Dios, si toca a ese médico, es clave para atender el reino de Dios. Si puede dar al médico los videos de liberación y esas cosas de su papá para que vea cómo fue que fue sanado. Pero ¿y cuáles videos? Usted y nosotros no los tenemos. Bueno, yo te puedo conseguir el video. Creo que el video, yo creo que lo de su papá yo lo grabé. Seguro que yo lo grabé. Sí, me grabó. Sí, lo grabé, ¿eh? Sí, me grabó. Ok, entonces yo se lo consigo y se lo envío a usted. Para que lo manejen. Sabe que nosotros pensamos lo mismo que usted, porque resulta que él tiene un papá que tiene Parkinson y vive en Puerto Rico. Entonces nosotros pensamos, porque él es como profesor, como doctor, es bueno, pero él es muy bueno, es como ser humano, es muy bueno el Señor. Se nota que es una buena persona. Y a él le interesó y nosotros también, Claudio me dijo a mí, quizás el doctor va a ser también una persona que cree en Dios. Sí, cree en Dios. Y a quien no le dice que llegó hasta tan alto grado y después es un hijo de Dios creyente y él mismo puede ayudar a tantas personas. Oh, claro, que sí, claro, claro. Como dice tocarlo, él sabe que es buena idea, pastor. Claro. Y sabe que sería bueno porque él mismo tendría ahora de dónde, cómo este caballero encontró esto, ¿me entiendes? Claro, no, no, hermano. Y me tenía que doblar la medicina. Sí, pues él estaba esperando para subir la medicina y a mi papá se le llevaron tremenda sorpresa. Y sabe que sin mentirle, fue adentro, trajo a la enfermera y fue a buscar a los doctores para que ellos lo miraran. Y todos lo miraban y nadie contestaba, pastor, nadie contestaba. Entonces al final le dijo, ¿te has puesto la medicina de la pierna? Y mi papá le dijo, no, la próxima vez yo, especialmente yo, me voy a asegurar de que se la ponga. Pero nosotros nos fuimos después, cambiamos la cita. Y llevamos dos veces que él no se coloca esa inyección del botox en la rodilla. Porque tuvimos un poco de desconfianza que le fuera a poner la medicina sin que nosotros lo viéramos, ¿me entiendes? Pero yo creo que si mi papá oramos con fe para él, mi papá se le va a ese dolor. Y otra cosa, nosotros éramos unas personas que todos los años nos colocamos la vacuna para la gripe. Y sin embargo este año no lo hicimos ni yo y yo y mi papá no tuvimos un problema. Nada, ni una cosa. Yo hace como tres años y me dejé poner la medicina, dos años hace que me dejé poner la medicina. Sí, así, igual nosotros quitamos la casa, yo no tomo, nosotros no tomo nada de esas cosas. De que nosotros hicimos, le trajamos liberación, nosotros no, la medicina para la gripe, para prevenir los virus de la gripe en esta época aquí en Estados Unidos. Tampoco mis hijos tampoco dejo que tomen, que se pongan nada. Y de hecho no pasa nada. Ah, eso es lo que Dios quiere. Nos ha montado bien. Bueno, hermano, me placer que todo esté bien en ese aspecto. Gloria a Dios, vamos a hacerle ahora la oración por lo que su hija me comentó. ¿A qué, hermano? ¿Qué comentó mi hija? No, de la cosa que a veces a ustedes se le... Dejen un momentico ahí.